Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo mes de abril se presentan en el Teatro de la Ville, aquí en París, si los virus no son propicios, el octeto de tango Octetology, fruto de la unión de dos formaciones, el quinteto Emeda y el cuarteto Lunares, como homenaje al ya mítico octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Música Y precisamente para hablarnos de Octetology y de sus trayectorias en el mundo de la música, tenemos hoy con nosotros a tres de sus miembros, el violinista y arreglista Matías Nahum, y los banderionistas Carmela Delgado y Lisanne Rodonoso. Nos hubiera gustado tener el octeto al completo, pero bueno, nuestros estudios tienen sus limitaciones también. Buenas tardes a todos y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Gracias a vos. Permitidme que explique antes que nada que Carmela Delgado ha nacido aquí en París en 1991 en el seno de una familia de músicos, por lo que no es de extrañar que con solo ocho años empieza sus estudios de bandoneón en el conservatorio, en Generville al lado de París. No pesaba mucho ese marmotreto. Hay bandoneones chiquititos igual para poder empezar, pero es verdad que tuve suerte de nacer en París en un lugar donde al lado había un conservatorio donde me podía formar ya desde pequeña este instrumento. Precisamente ahí en Generville nació la cátedra de Juan José Mussolini, ¿no? Exactamente. La primera cátedra en Francia dedicada al bandoneón. Vas a perfeccionarte precisamente con él, con Juan José Mussolini, uno de los mitos del bandoneón francés. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con un argentino que lleva tantos años aquí en Francia? Bueno, yo creo que de chiquitita no me daba cuenta si él fuese argentino o francés, pero nada, es un regalo de la vida haber podido aprender con él y tenerlo al lado tocando y verlo tocar y inspirarse. ¿Qué es lo que hizo que escogieras el bandoneón como instrumento? Bueno, pues una historia de familia, porque mi madre tenía un grupo de tango, ella tocaba piano y nada, de chiquitita. Yo estaba en los ensayos en casa y veía el bandoneón y el fuese y nada, estaba fascinada con ese instrumento. Fantástico. Hay que decir también que Lisandro Donoso ha nacido en 1990, hijo de madre francesa y de padre chileno, si no me equivoco, y que vas a iniciar tus estudios también musicales de violín, pero un año después lo dejas por el bandoneón, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, bueno, en realidad no directamente para el bandoneón, pero primero el acordeón, porque, bueno, yo estaba en Lyon, ahí en el conservatorio de Lyon se estudiaba el acordeón, todavía no el bandoneón. Pero después de varios años, diez años, tuve la suerte de que un profesor de bandoneón llegue al conservatorio de Lyon y, bueno, yo fui a verlo y me encantó ese instrumento, instrumento que yo tenía por mi abuelo, que cuando falleció me dejó su bandoneón y lo tenía en casa y no sabía qué hacer con él, pero cuando llegó ese profesor empecé a estudiarlo y me encantó enseguida y, bueno, dejé el acordeón para tocar solo bandoneón. Además, debe ser muy emotivo tocar el instrumento de tu abuelo, ¿no? Sí, 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 fue algo muy fuerte. Yo tenía recuerdos de él tocando, pero, bueno, de seguir así tocando. Seguro que ahora tocas mejor que él, ¿no? Bueno, eso no sé, él me lo descontará un día, pero... Ambos son muy precoces para empezar a estudiar el instrumento. ¿Es necesaria para aprender un instrumento tan complejo como es el bandoneón? Porque la digitación no es nada lógico. Sí, se dice muchas veces eso, pero, bueno, yo creo que todos los instrumentos en realidad son difíciles y está bien empezar de muy chiquito porque así se aprende más. Me dirijo ahora a Matías, a Matías Nahon, que ha nacido también aquí en Francia, en el seno de una familia de músicos argentinos, y que en tu caso el violín se impuso definitivamente, ¿no? No has dejado el violín, a pesar de haber hecho dirección de orquesta, arreglos. Sí, estudié otras cosas, pero empecé el violín de muy chico y nunca lo dejé. Y yo llegué al tango de casualidad en realidad. No tuve que cambiar de instrumento como Lisandro porque el violín se usa mucho en el tango, pero fui aprendiendo con los años y con las experiencias la manera de tocar muy particular del género, una cierta manera de cantar con el instrumento, de frasear, de articular, y caí de casualidad porque me llamaron un grupo, porque sabían que mis padres eran argentinos y que yo tocaba el violín y necesitaban un violinista. A los 17 años empecé así, mis primeras experiencias. Hubo una época en los años 90 que todos los músicos de clásica se ponían a tocar tango. Daniel Barenboim, bueno, él es argentino, ¿no? Sí. Pero ¿hay que ser argentino realmente para conocer el tango a fondo? No creo, yo creo que no. Yo soy argentino, pero de mis padres. De rebote. De rebote, exactamente, sí, porque nací en Francia y no sé si diría que soy más francés que argentino, pero nunca he vivido en Argentina, por ejemplo. Tengo la cultura de mis padres y del tango porque me interesé en el género, pero me parece que no hay que ser argentino para ser tanguero, sino hay que estudiarlo mucho y tocarlo y con las experiencias me parece que... ¿Conocéis Buenos Aires, al menos, alguno de vosotros? Sí, sí, fuimos todos juntos. Fuimos varias veces. ¿Peregrinar a Buenos Aires? Gracias, para vosotros. Lisandro, eres parte fundamental del Quinteto MDA, pero también has dirigido un álbum del Cuarteto Lunares, ¿no? Ah, no, no, es Matías. Ah, fue Matías. Imagino que os conocíais todos, ¿no? El Cuarteto y el Quinteto. Sí, nos conocemos desde hace muchos años, hicimos nuestras primeras experiencias musicales juntos y fuimos compartiendo ciertos grupos y viendo los grupos de los otros también evolucionar. Y sí, yo colaboré con el Cuarteto Lunares en una grabación donde estaba en la cabina y ellos grababan y los ayudaba a la grabación, digamos. ¿Qué es más fácil, estar en la cabina escuchando o tocando dentro del estudio? Es muy distinto. Creo que son dos trabajos muy distintos. Para mí, desde mi punto de vista, es mucho más estresante estar dentro del estudio con el micrófono que nos está espiando a cada nota. Y estar en la cabina es otra dinámica, digamos, otra energía. Es estar más al servicio de los que están grabando y ayudarlos a que todo salga bien. ¿Qué te llevó la dirección de orquesta? No me acuerdo muy bien lo que me llevó la dirección de orquesta. Tenía quizás 18, 19 años y sabía que quería ser músico, eso era claro, pero no sabía bien exactamente lo que quería ser. Entonces estudié muchos años de dirección de orquesta y paralelamente seguí tocando mucho un instrumento, hice otros estudios de escritura musical y análisis, etc. Y hasta que un día lo superó el violín y la música argentina. ¿Firmas los arreglos de la formación o cómo hacéis para arreglarlas? De Octetology. Sí, Octology. En Octetology hicimos el trabajo con Lisandro, fue un trabajo de A2, de encontrar, de desgrabar el material del repertorio del octeto Buenos Aires, que se perdió, las partituras no existen, se perdieron, se cuenta que Piazzolla las quemó después de un asado, un mito muy argentino. ¿Por accidente o...? No, no, no. A leve. Intencional, sí, de manera intencional. Y, bueno, esas partituras no existían. Hicimos el trabajo con Lisandro de transcribir cada nota con las grabaciones. Fue un trabajo largo, pero bueno, creo que lo logramos bastante bien. Hay un cierto secretismo en el tango, en las adaptaciones, en los arreglos. No se edita todo lo que se toca. No, 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 no. Principalmente porque... ¿A qué se debe eso? Yo creo que principalmente porque hay una parte de la música del tango, que es música oral, música que no es totalmente escrita. Está escrita, pero hay una gran parte que no se puede fijar totalmente sobre el papel y que es parte de la interpretación. Y también la historia, porque muchas partes no se editaron porque circulaban en las orquestas manuscritos y no se terminaron de fijar en las ediciones. Contanos, ¿cómo nació el proyecto Octetology? Cuéntanos, quizás Carmela puede hablarnos un poco. Bueno, el tema es que, como lo contaba Matías, siempre nos conocimos, somos amigos, compartimos muchos grupos distintos juntos y el tema es que nos encontramos con MDA cinco músicos y Lunares cuatro y nos dimos cuenta que poniéndolos juntos íbamos a llegar exactamente a la formación del Octeto Buenos Aires. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero cuatro y cinco no son ocho. Hay una trampa, hay una trampa porque el contrabajista Lucas Eubel Fontini comparte, está en las dos formaciones y entonces nos permitió así ponernos juntos y poder tocar ese repertorio increíble. Fantástico. Cuéntanos, quizás, Lisandro, ¿qué tenía de especial el Octeto Buenos Aires de Piazzolla? El Octeto Buenos Aires es el primer conjunto vanguardista de Piazzolla. Ya había hecho algunos proyectos suyos bajo su dirección y no bajo el nombre de otro músico, pero todavía no estaba bien definido su estilo. Y es en el año 55 cuando regresa de Francia, después de haber estudiado con Nadia Boulanger, que llega a Buenos Aires con esa voluntad de revolucionar el género y de armar un conjunto totalmente vanguardista. Matías, ¿cómo se lo tomaron en Buenos Aires cuando llega un tipo de París y que quiere hacer la revolución en el tango? Hay mucho conservadurismo también en el tango. Sí, hubo peleas y fue bastante guerrero casi el asunto, pero hay que reconocer que Piazzolla tampoco era un tierno, digamos, quiso revolucionar y cambiar el tango de adentro, pero frente a la antigua generación, a la generación anterior, era bastante duro y frontal. Cuenta, por ejemplo, que llegó hablando de los ocho miembros del Octeto con ocho guerreros con bazucas y dinámitas en las manos. Eso lo escribe, o sea, ¿no? Sí, hubo cierta polémica hasta que, digamos, el San Pugliese, que era una de las figuras más importantes, dijo cuando Piazzolla le preguntó ¿el octeto para vos es tango o no es tango? Y Pugliese dice sí es tango. Entonces, a partir de ese momento, se consideró que, bueno, se podía pasar... Si el Papa Pugliese dice eso, seguramente. Lisandro, nos hablabas de Nadia Bounoschi. Fue ella que lo convenció de dedicarse al tango y no a la música clásica como él quería, ¿no? Sí, exactamente. Él, cuando se fue a París, quería dejar completamente el tango, la música argentina, quería hacer música clásica, ser un compositor de música clásica. Nadia Boulanger se dio cuenta de eso y lo convenció de que, finalmente, use sus orígenes argentinas, todos sus estudios musicales en Argentina y sus conocimientos del tango para hacer su propia música y no copiar otras músicas. Porque eso es algo que le decía mucho, que copiaba muchas músicas, pero que no tenía su identidad propia. Y Nadia Boulanger se dio cuenta de eso y lo convenció a Piazzolla de hacer su propia música, el nuevo tango. Va a haber un sucesor del octeto de Buenos Aires. Después de Piazzolla, ¿qué puede cambiar en el tango? Estoy pensando en Gotham Project, quizás, en tango electrónico, o no. El tango va a quedarse ahí, en Piazzolla. Bueno, no creo. Yo creo que hoy en día hay muchísimas propuestas muy novedosas y que exploran, justamente, varios caminos. Está el tango electrónico de Gotham Project. Hay un tango más de inspiración de pugliese y de rock and roll, en la escuela de Julián Peralta, por ejemplo. Hay tangos muy influenciados por el jazz, con métricas muy particulares, como la música de Diego Esquizi, por ejemplo. Hay tangos también que no reniegan la influencia del tango tradicional, o sea, usando gestos tradicionales, digamos, de un tango pre-piazzoliano. Y creo que hay más aún. El hecho de que haya una cátedra de bandoneón y que haya una orquesta de tango en un conservatorio parisino ya es un signo, ¿no? ¿Habéis tocado algunos en esa orquesta de tango, la orquesta de Juan José Monsallini? Sí, sí, sí. Carmela y yo tocamos en esa orquesta de Juan José Monsallini desde hace algunos años. Y, bueno, es muy importante para nosotros tocar en una fila de bandoneones y, además, con uno de los miembros, Juan José Monsallini, quien estuvo con muchísimas orquestas muy importantes de la época de oro, del tango. Bueno, así que sí, sí, es una experiencia única para nosotros aprender de... En mis años de conservatorio la improvisación estaba prohibidísima y no digamos el tango, el tango es algo improbable, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, ¿no, Matías? Sí, yo creo que sí. En los conservatorios, bueno, en Genviria hay un trabajo espectacular que se hace con cada vez más materias, cada vez más propuestas. Y en los conservatorios, en general, también se han abierto, creo, en los 15 últimos años, muchas cátedras de música actuales, de las músicas actuales, de las músicas tradicionales, populares, música india, árabe. Bueno, hay muchos ejemplos. Sí, sí, sí. Entonces van cambiando las cosas. Fantástico. No conozco el octeto de Buenos Aires, de Piazzolla, pero imagino que todos eran varones los músicos. En cambio, vosotros habéis conseguido la paridad perfecta, cuatro mujeres, cuatro hombres. ¿Ha sido algo voluntario o no? ¿Ha sido por casualidad? Se dio de casualidad. Carmela, cuéntanos. Me parece que se dio de casualidad. Me parece muy linda la idea de paridad en un grupo. Pero es verdad que me parecía todavía más lindo que la gente se junte porque se quiere como artista y como humanos y que terminan siendo, bueno, dio que son cuatro mujeres y cuatro hombres, pero hubiera podido ser cinco mujeres o ocho mujeres o ocho varones. Y el amor por esa música hubiera sido el mismo. Bueno, ahí en Buenos Aires existían orquestas de señoritas, ¿no? Que solamente había chicas y no varones, naturalmente. El próximo 11 de abril vais a participar en el Teatro de la Ville, en su sucursal del Espacio Cardón, al lado de los Campos Elisios, nada más y nada menos, en una maratón Piazzolla. Si los virus lo permiten, por supuesto. Imagino que esta pandemia ha supuesto para vosotros anulaciones, aplazamientos. ¿Cómo habéis vivido ese tiempo tan duro para los músicos, para la gente del espectáculo en vivo? Bueno, muy mal. Va a ser un año que se anularon casi todos los conciertos. Tuvimos una paréntesis de un mes y medio en septiembre hasta octubre, digamos. Pero como todo el mundo, creo que muy mal. Estamos muy alejados de nuestro oficio, de nuestra pasión, de nuestra vida profesional cotidiana, que son los conciertos, el contacto con el público y eso. Así que bastante mal. Esperamos que abra rápido. Lisandro, Lisandro Donoso, ¿cómo has vivido tú? Quizás también es un tiempo de reflexión también, ¿no? Es importante también eso. Sí, sí, es cierto que el primer confinamiento en marzo del año pasado fue un poco eso. Bueno, es un tiempo que vamos a aprovechar para, no sé, armar nuevos proyectos, pensar en cómo estamos tocando nuestro instrumento, quizás desarrollar otras cosas, pero en realidad nos dimos cuenta que siempre hay ese contacto con el público de mostrar nuestro trabajo, el laburo que hicimos en casa, mostrarlo al público. Esa es una parte muy importante y que no se puede quitar. Y ahora, después de un año, nos dimos cuenta de eso y que al final los proyectos no avanzaron tanto y fue muy difícil armar nuevas cosas, pensar en nuevas ideas sin tener eso. Y ahora, desde el nuevo confinamiento de noviembre, sí, el tiempo se hace muy largo. Sin la energía del público, a uno le cuesta trabajar, a un músico le cuesta trabajar su instrumento, Carmela. Sí, bueno, en el trabajo de músico hay toda una parte de introspección, de búsqueda, pero bueno, exactamente como lo estaban contando, hay una parte también que necesita como estar animada y con un challenge, una meta, y eso hace parte también de nuestro trabajo. Y bueno, cuando se corta esa fuente de energía, es más complicado. Hablando de challenge, Matías, tenéis varias fechas, aparte del 11 de abril. Sí. Tenemos un concierto en el Tritón, en mayo. Sí, el 20 de mayo en el Tritón. Tenemos un radio live, también un concierto live, que supuestamente no se puede anular porque no hay público, que es en FIP, el 26 de abril. Una programación en Les Nuits de Nac, un festival, el 26 de junio. Y esperamos también nuevas oportunidades para el año que viene. Toquemos madera para que no se anule todo eso. Pues, en fin, ya lo saben, si están aquí en París el 11 de abril próximo, no se pierdan este homenaje que Octetology hace a Piazzolla, la ciudad que vivió durante muchos años aquí en París. Muchísimas gracias, Matías Nahon. Muchísimas gracias, Carmela, Carmela Delgado. Muchísimas gracias, Lisandro Donoso. Permitidme también que dé las gracias a Guillaume Levouvier y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL y que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!